Buenas tardes y bienvenidos a Versión de Arte. Seguimos en Bilbao y esta vez con otra artista, ella es Malus Arvide. Buenas tardes Malus, ¿qué tal? Hola Elena, muy bien, encantada. Malus viene desde el mundo del mundo de la pintura sobre todo, sus inicios son esos, pero vamos a hablar de otra carpeta, que la tuya quizás va más hacia la investigación dentro del estampado, que lo derivas no desde los inicios cuando se hacían aquellos sellos, sino más hacia la serigrafía y el trabajo digital desde, me imagino, una Wacom, un trabajo desde el ordenador y vemos aquí unas pequeñas piezas, unas pocas piezas mejor dicho, de una exposición que ha sido colectiva y de la que bueno, durante el confinamiento hubo una propuesta de... bueno, ahora nos cuentas. Buenas, dinos Malus. Sí, bueno, sí, esto es el trabajo más reciente que he realizado porque es que pertenece al año 2020-2021 y son una serie de dibujos acompañados de textiles estampados, sí. Bueno, estamos viendo efectivamente algunos hechos con pastel, que es algo que también sé que te gusta mucho, trabaja con pastel, ¿no?, en algunos de tus diseños por lo menos. Me gusta mucho, sí, el pastel y el Wacom, por ejemplo. Esas dos técnicas me encantan, sí, y combino pues las técnicas, esas dos, por ejemplo, como técnicas, que son las técnicas, una de las tradicionales del dibujo y la pintura, también con la edición digital, o sea, que combino un poco todo. Podemos decir que Malus trabaja desde los ensayos, vamos a decir, porque es una mujer que, aunque nos parece abstracta, he entendido leer Malus, tú corregíme si lo digo mal, que siempre necesitas de una imagen que, de alguna manera, o te acercas mucho a ella hasta que ya casi casi nos encontramos con una fórmula casi física o como un microscopio, que se adentra a la imagen y se encuentra con esta forma, o bien te alejas mucho y entonces ya se ve el dibujo en sí, donde identificamos, por ejemplo, pues algunas prendas, como camisas, por ejemplo, he visto flores también. Es decir, que trabajas un poco en estas dos líneas, ¿no? Sí, bueno, lo de acercarme y alejarme no lo había pensado nunca, la verdad, no lo sé. Y lo que dices de flores, sí, he trabajado con flores, pero siempre desde una perspectiva poco convencional, diría yo, ¿no? No son las típicas flores, que hay estampados maravillosos de flores, ¿eh? Pero, pues, por ejemplo, esta que llevo yo ahora, pues, como ves, puedes definirla como una estampa de flores o otra cosa, sombras o plantillas, o restos de plantillas, en fin. Y sí, pues sí, efectivamente, los temas que trato son más bien, como dices, aparentemente abstractos, pero siempre tienen un trasfondo figurativo, que muchas veces yo digo lo que es, entonces hay como que lo descifro y la gente dice, ah, es verdad, ¿no? Por ejemplo. Hay elementos vegetales, porque creo que tienes otra serie, aquí no la veo, en este momento, donde se ven cortezas de árboles y de la naturaleza. Sí, 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 hice un trabajo de dibujo también a pastel y aguas, sobre que reproducían diferentes estructuras de la superficie de la madera, porque, claro, en mi trabajo como realizadora de patterns para textil, me fijo mucho en las estructuras, ¿no? Las estructuras de los materiales, de las superficies, las texturas, y he encontrado muchísima afinidad en la estructura de, prácticamente, de todo, de todos los elementos presentes en la naturaleza. Y en ese sentido, pues, me dediqué unos, vamos, dediqué una serie de trabajos a la madera, sí. Y podemos decir un parón, ¿no? Y intentamos, dentro de un parón, de un momento que necesitabas quizás ya no ser tan abstracta, entre comillas, lo de abstracto, llevarlo a algo un poco más figurativo. Malus, mira, es que estamos viendo aquí unas piezas que quizás también nos recuerdan más a esa pintura que decíamos de inicio, donde vemos, por ejemplo, pues, esa composición que recuerda más al cuadro, pero llevado a, pues, por ejemplo, a una funda de un cojín. Sí, estos son como unos mini edredones, digamos, porque como se sitúan en el contexto de esta exposición, que, como decíamos al principio, tenía que ver con el confinamiento y, pues, en fin, todo lo que nos ha supuesto a todo el mundo. Entonces, es el de los últimos trabajos que he hecho y están pensados en base al encierro en casa, al abandono, porque si os fijáis, muchos de los elementos de estas composiciones es ropa tirada en la cama, a la cual yo lo iba haciendo fotografías y luego, o sea, mezclando esas fotografías con parte de los dibujos y otro tipo de tratamiento técnica, pues, he creado estas composiciones, ¿no? Malus, también te hemos conocido en otros proyectos, por ejemplo, donde la participación en algunas exposiciones que ha habido en el Guggenheim, por ejemplo, con algunos artistas concretos, tú has aportado en algún momento, pues, esa idea tuya, estoy pensando en unas camisetas que había con… Es decir, que te vemos de muchas maneras. El punto, quiero decir, es que existe un diseño, pero que no lo podemos hablar como un diseño… A ver, hay una creación necesaria siempre en tu trabajo y, aunque efectivamente luego el resultado es una tela, seguimos viendo al artista creadora, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, la colaboración y participación a veces hacia otras propuestas siempre está con ese punto, ¿no?, de cómo puedo aportar algo yo creativo con la tela. Sí, bueno, yo tengo conocimiento sobre la historia del arte y un enorme respeto a los artistas. Entonces, muchos de los trabajos que hago, que son, como dije, los más económicamente rentables, pues, son productos para las tiendas de museos, ¿no? Entonces, pues, en esos casos, o bien elijo yo dentro de la colección de un museo una pieza que me interese para trabajar sobre ella, o bien, según las exposiciones temporales, trabajo sobre alguna pieza ya que se va a exponer, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el pañuelo de popi, el popi, sí, ahí, donde vemos que quizás es una de tus últimas aportaciones, ¿no? No, 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 o sea, ya tendrá seis años o una cosa así. Lo que pasa es que me hacen unos pedidos realmente pequeñitos y, a medida que se van agotando, pues, hacemos más. El patchwork, que nos recuerda a veces a Sonia de Lonei, ¿dónde están tus referencias? Pues, porque yo supongo que la historia del textil también es amplísimo, ya sabemos que siempre... La verdad es que no tengo yo referencias al mundo textil, y quizás desde hace unos años hasta este momento quizás sí, pero cuando empecé a trabajar con el textil y con los patterns y estampados, pues, no. Mis referencias eran más bien la pintura, porque llegué a esto, pues, a través de un desarrollo de técnicas que me iban llevando cada vez más, pues, como habías dicho, ¿no? Desde la pintura, luego la serigrafía, y desde la serigrafía a la estampación digital. Y en el momento en que yo descubrí la estampación digital, ya me enfrasqué un poco más en, bueno, a ver cómo se pueden hacer motivos que se puedan repetir, de manera que no se note que hay una... vamos, que no se noten las cuadrículas, ¿no? Los bordes del motivo, etcétera, etcétera. Entonces, mi interés siempre ha estado en las cuestiones de la pintura, ¿no? Composición, color, dibujo, todos esos elementos que trata la pintura. De hecho, yo tengo una pregunta para hacerte, Malus. Este que tú decías, ropa tirada encima de la cama, pero me estoy dando cuenta, quizás por los trazos, que hay parte de fotografía, pero me da la sensación de que luego con un pen, ¿no?, elaboras luego tu dibujo. Sí, es una, digamos, una técnica mixta. Entonces, fotografía por una parte. Luego, extractos de dibujos que están colocados como fondo, en el caso de esta imagen. Esto es un dibujo que está... ¿Perdón, esto lo estás diciendo? Sí, el fondo es la fotografía de un dibujo insertada en esta composición en el ordenador, ¿no? Y después hay una edición digital en Photoshop. Pues yo no quería demasiada obviedad. Y luego también por motivos técnicos, de resolución, en fin, otra serie de cuestiones, tuve que recurrir a esto, ¿no?, a hacer un color bastante plano y que se mantuvieran ciertos elementos o detalles de las prendas para que hubiera una referencia a una prenda textil, ¿no? Pues eso, una cremallera, el bolsillo, el cuello, los botones, pero lo demás... Que es lo mismo que nos... Más histórico, ¿no? Sí, claro, es que es lo que estábamos viendo. Por ejemplo, aquí, ¿quién no diría? Pues podría ser algo más cubista, más geométrico, ¿no? Sí, sí. Y donde esa justa posición de prendas nos hace ver quizás esa composición geométrica, ¿no? La foto geométrica, sí. Y luego este hiperrealismo casi, porque estamos... Esa es la foto de un pañuelo, sí. Lo que pasa es que, a su vez, pues le he puesto la textura, la misma textura que está en este fondo azul. O sea, estas líneas, estos dibujos negros, pues los he incorporado también a la foto del pañuelo, sí. Me divierto mucho. Pues lo que estábamos diciendo. Estamos encontrándonos con un género diferente, que es lo que a mí quizás me ha llamado mucho la atención, porque, partiendo de la pintura, como volvemos a decir, ¿por qué no derivarlo a este tipo de soporte? Porque es mucho más fácil también de transportarlo, pero por ello no es nada fácil, porque estamos hablando de que tenemos que tener conocimientos de todo, ¿no? Desde técnicas seguras. Sí, claro. El color, el dibujo, como estamos diciendo. Y luego hay que saber todos los procesos digitales de estampación, los tipos de tintas, los tipos de soportes, en fin. Hay cosas técnicas bastante, vamos, que te tienes que empezar a empapar sobre ellas y empezar a investigar, porque no es fácil. ¿Tú también haces el tintado, también lo trabajas tú o lo encargas? Yo lo encargo. O sea, yo a veces hago serigrafías, yo misma, pero lo que es la estampación en rollo de tela, eso lo subcontrato. ¿Con una empresa española o te vas al extranjero? De todo, de todo, porque como te decía, los procesos de la estampación digital pueden parecer simples, pero son complicados. Entonces, hay muchísimas empresas, pero cada una tiene sus especificidades. Entonces, una solo te estampa en seda, la otra solo en licra, una un ancho, la otra otro ancho. O sea, es todo un mundo de combinatoria. Y entonces, pues trabajo con muchas, en España y en el extranjero, sí. Si quisiéramos, por ejemplo, un pañuelo tuyo, o quisiéramos que nos hicieras un atrecho para algún escenario, ¿cómo podemos localizar? Sabemos que tienes una página web, pero ahí tendremos todo tipo de información, supongo. Sí, pues a través de mi página web hay un formulario, bueno, formulario de contacto lo tengo que poner a partir de ahora. Sí, pero bueno, está mi dirección de e-mail y a través de esa dirección de e-mail cualquiera que esté interesado me puede escribir y yo, por supuesto, respondo rápidamente. Y yo creo que de momento de esa manera, sí, voy a hacer una web nueva ahora, a partir de ahora, entonces a ver si quizá ponga un formulario o un poco más de información. Bueno, pues entonces hemos venido aquí al Museo Vasco de Bilbao porque justo hoy se cerraba la exposición, hemos venido al desmontaje, pero nos ha servido para poder ver algunas piezas en directo de Malus Arbide, donde la tela, el diseño y sobre todo esa relación con la pintura también aparece y, por qué no, presentarlo de una manera no usual, que a mí me ha parecido sinceramente muy interesante. Y aquí nos quedamos. Malus, creo que la siguiente será verte en una exposición próximamente. Próximamente, bueno, de momento no tengo nada en la agenda, ¿no? Difícil está todo, ¿no, Malus? Chica, yo ya no pienso si está difícil o no, ¿sabes? Porque no merece la pena, mira, seguir y hacer y, como se suele decir, persistir, si quieres, y ya está. Y dejarte de quejas y de... ¿para qué? Pues ustedes ya saben. Yo creo que tienen que entrar en su página de Malus Arbide, encontrar todo lo que realmente esta mujer ha hecho porque es mucho tiempo de trabajo, son muchos años dedicados al color y a la estampación, como estaba diciendo, y sobre todo la salida que tiene. No es usual ver estas imágenes, aunque yo insisto que no se dice, no se publicita. Me vienen muchas personas de la historia de la pintura cuando veo estas imágenes. Malus, ¿eh? Mujeres indias, por ejemplo. Bueno, claro, es que este dibujo en concreto, en realidad, es un trozo muy figurativo, una representación muy figurativa de un jersey que tengo yo. Que es cuyo... Mira, yo otro trocito es este. Igual, eso ya es foto. El trozo este... Sí. Por eso, claro, mujeres indias, porque es que en realidad es un jersey de estos del Nepal o yo que sé de dónde. Bueno, todo nos inspira y todo nos sirve, sobre todo sabiéndolo hacerlo bien, que es el caso de nuestra invitada de hoy, Malus Arbide. Muchísimas gracias. Y hasta otra, Malus. Esperemos que pronto podamos encontrarnos y, sobre todo, podamos disfrutar de estas ideas tan magníficas. Gracias. Muchas gracias, Elena. Hasta siempre. Adiós a todos. Gracias. Adiós.